En conferencia de prensa, los integrantes de Bancada de Fuerza Popular, Jenny Vicaltoma, Úrsula Letona y Alejandra Aramayo, exigieron al congresista de Nuevo Perú, Horacio Pacori, entregar el informe reservado que recibió de manos del Ministerio Público, para conocer los elementos con los cuales elaboró el informe que acusa al suspendido juez César Inostrosa. En primer lugar, exhortamos al congresista Horacio Pacori a cumplir con los procedimientos legales establecidos. Esto quiere decir que el congresista Pacori deberá poner a disposición de los miembros de la Comisión Permanente, de los congresistas en general y de los investigados, el informe reservado que recibió del Ministerio Público. En esta línea, además, la congresista Jenny Vicaltoma dio cuenta de inconsistencias encontradas en el informe final de Pacori y pidió notificar a los investigados por este caso para que vuelva a ser debatido. Es que el congresista Pacori ha elaborado de manera inadecuada o de manera incorrecta este informe. Por ello, a efectos de que en el Pleno se pueda analizar esta situación, se necesita con urgencia que el congresista Pacori pueda notificarle a los investigados de este informe que nos hizo saber en la Comisión Permanente tenía carácter de secreto. En respuesta, el congresista aludido se defendió de estas acusaciones y sostuvo que la legisladora Vicaltoma está actuando como abogado del juez Sinostroza Pariachi. Lo que acabo de escuchar es que la congresista Jenny Vicaltoma está actuando como abogada del señor César Inostroza. El Congreso de la República tiene que actuar con responsabilidad y no se puede llegar a articular leguleanas para poder blindar la corrupción. Eso es una falta de respeto para todos los miles de peruanos. Este pedido se ha dado que la Comisión Permanente excluyera a Inostroza y los exmagistrados del CNM de integrar los cuellos blancos del puerto.